Y ahí pasaban los avistamientos del niño terrícola y su amigo cavernícola, fugitivos gracias a su cinto espacio temporal. Y a propósito de terrícolas, a continuación, imperdibles del sistema solar. Con ustedes, la región del Ñuble. Ñuble es mi nueva palabra favorita del universo. ¡Vamos a recorrerlo! Primero visitamos Buchupureo, una playa hermosa, donde conversé con las gaviotas y me perdían su mirada. ¿Ah? ¡Oh! ¡Buena idea! En los nevados de Chillán, la única persona que chilló fui yo, al llegar y conocer la nieve y los andaribeles. ¡Me encanta! ¡Yahú! Y agarré tanto vuelo que volví a la playa. Esta vez a Copquecura. En la región de Ñuble sí que saben escoger sus nombres. Es que con esta gente y playas tan hermosas, debe ser fácil inspirarse. Para contagiarme más de la inspiración, me dijeron que viniera al Valle de Litata, donde degusté una serie de sabores que llenaron mi paladar de experiencias multidimensionales que jamás olvidaré. ¡Hasta la próxima! Imperdibles del Sistema Solar. Fue presentado por... Chile es tuyo.